de la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. ¡Suscríbete al canal! Angelina González, coordina y presenta el Magazine Deportivo. Así es, somos el Magazine Deportivo, dirigidas por el experimentado Carlos Fernando Forero Café. Hoy estamos desde Multicanal Televisión, el canal de Los Vallecaucanos, claramente ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Magazine Deportivo y obviamente nuestro multicanal Televisión. Un abrazo para todos ustedes, nuestros televidentes que siempre muestran su sintonía, febrero, pronto para los que están llegando a territorio caleño, territorio Vallecaucano, de vacaciones. Bueno, arrancamos hablando precisamente de esa copa sudamericana que se vivió la noche anterior donde el Atlético Junior, dice Caféfo, hizo un excelente primer tiempo, un segundo tiempo muy chévere, pero bueno, en la... cuando le tocó los penales, ahí fue donde uno dijo, no, ya mejor dicho, Paranaense ganó su título de copa sudamericana. Yo lo decía, Caféfo acá mucho tiempo, como siempre, minimizando al rival, diciendo que no es rival para los equipos colombianos. Y mire lo que pasó anoche, Paranaense, un equipo que minimizó muchísimo, que dijeron que no le daban ni siquiera en el dedo meñique a los jugadores del Junior de Barranquilla, le ganó esta copa sudamericana que termina por este año, esperemos el próximo año, en el 2019, cómo le va a los equipos colombianos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Antes de Diana, sí, Caféfo, tranquilo, 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 sé que siempre me pasa lo mismo. Una recomendación, este bono especial para Navidad, fábrica de dientes, diseño dental, prótesis y laboratorio, usted no se encuentra en el barrio El Lido, exactamente ahí, saliendo de la estación del mío. Dama, bueno, un bono que obviamente se extiende hasta el próximo 15 de enero, para que usted lo disfrute. Centro de diseño dental, programe su cita al 3-0-1-7, 3-0-1-5-7-1-11-43, 3-0-1-5-7-1-11-43. Papá Noel se adelantó y trajo bonos de descuento para que estrene diseño de sonrisa en Navidad. Fábrica de dientes, no se encuentra en Facebook como fábrica de dientes y en Instagram arroba fábrica de dientes Cali. Súme eso, usted también, hacer el punto que marque la diferencia y se pare esa cita y aproveche ese súper bono. Ahora sí, señorita Diana Rendón, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Angelino, un saludo bastante cordial para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes, cuatro ocho minutos de la tarde en segundo, información deportiva y por supuesto de ciudad con nuestro director Cafefo. Sharon Escobar nos tendrá noticias diferentes al fútbol, Valentina Díaz nos va a hablar de Soy del Deportivo Cali y Daniela Giraldo nos tiene información de la Liga Águila de la final que ya a pocos días se disputará en el Atanasio Girardot. Por ahora los quiero dejar con este homenaje que le hace Magazine Deportivo a River Play, tanto Cafefo como yo estamos muy contentos porque quedó campeón de la Copa Libertadores dos mil dieciocho y también nuestros televidentes y más que todo porque Juan Fernando Quintero hizo gol, un colombiano que queda para la historia. Para los momentos en que me empiezo a sentir mal, me pongo la camiseta azul celeste sin pensar, y para los momentos en que me empiezo a sentir mal, recuerdo todos esos goles que nos hicieron emocionar, yo sé que contra el equipo nadie puede correr, si fueran argentinos nos podrían corromper. Y aunque algunas veces ya no pueden dar más, siempre se levantan para seguir dando más y más, y todas esas cosas nunca las vamos a olvidar. Siempre que tropiezan se levantan y nos hacen levantar. Todos los momentos nos gusta creer, que somos invencibles, que nada nos puede detener. Igual que Diego Maradona, nadie los puede detener. Si el mundo fuera argentino, nos podría comprender. Y aunque algunas veces ya no pueden dar más, siempre se levantan para seguir dando más y más. Y ahora que la camiseta tenga una estrella más, siempre que yo pueda y que yo viva no me le dé quitar nunca jamás. ¡Gracias! 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 hermano Sánchez y ustedes están en Magazine Deportivo, la madre pa'l que se vaya, la madre pa'l que no vuelva después de comerciales y la madre pa'l que no pine, Magazine Deportivo con Caféfo y con este par de mujeres, el feo es un ¿Sí ven? ¡Caféfo! ¡Caféfo! Carlos Bernando Forero Caféfo dirige exitosamente el Magazine Deportivo Hola Cali, Valle, Colombia y el mundo, un abrazo desde esta capital bueno, Angelina, bollo que le escuché ahí, tiene varios significados, ¿no? Pues en la costa es una muy bonita y se come también, ah, en Barranquilla le dicen bollito, y algo que se come también, y acá es este peinado que yo me hice tan original, Caféfo y otra cosa también, bueno, muy bien pero esa otra cosa yo no me refiero no, 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 por eso le digo que los significados que tiene un abrazo, estamos a través de www.multicanaltvcali.com por supuesto reiteren también hacia dónde estamos ya se las digo porque aparte me las estoy aprendiendo en Multicanal Televisión en Telecable y Cablecauca por el Canal 3 perfecto en Protelco 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 Canal 8, que era antes Global TV muy bien, muy bien El Cable Operador y por el Canal 85 de Legón Legón con Tim de la O Legón Bueno, un abrazo, gracias para ello Señor Y en el Facebook Live, como lo decía al inicio Multicanal TV Bueno, permítame, le paso esta mención muy importante de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali y ya le digo por qué Para la realización del primer evento de Feria del Salzódromo la Autopista Sur Oriental estará cerrada desde el día 24 de diciembre a partir de las 9 de la noche en sentido sur-norte desde las carreras 56 hasta la carrera 39 Por esto, si usted necesita desplazarse en vehículo hacia el norte de la ciudad podrá usar vías alternas como Calle Primera, Calle Quinta, Calle Novena, Calle 13, Calle 14, Calle 16 y Calle 25 El día 24 de diciembre estarán habilitadas las carreras 39, 44, 50, 56, 66 y 70 para cruzar la autopista de un lado al otro Muévete informado en la versión número 61 de la Feria de Cali con la Secretaría de Movilidad Bueno, la Secretaría de Movilidad para que vean todo el plan de desvíos de este mes de diciembre con plena Feria número 61 de Santiago de Cali Le voy a comentar algo Señor Si usted va a conducir en este mes de diciembre si va a manejar, por favor maneje sin tomar sin licor en la cabeza Hay que entregarla ya, es como un comercial Correcto, maneje bien en la capital del Valle del Cauca no necesita tomar trago Si va a tomar trago, entrega las llaves No es más Bueno, doña Angelina Locura en España Mira esta belleza Esto para mí es una locura Esto es una locura para mí Mi River Play Mi River ¿Dónde están las que me decían Mupa? ¿Dónde están las que me decían que los aciertos Vallo? ¿Dónde están las que me decían...? ¿Esta es la entrada del River o de la América de Cali? No, estoy preguntándole a ustedes No, perdónenme, son las de River ¿Usted trajo un video de América de Cali para Paz? Sí, sobre todo que eso es Cali, ¿no? Eso es España Ah, no nunca se imaginan Sí, sobre todo No, no, no ¿Dónde están las que me decían a mí? ¿Dónde está la señorita Sharon Escobar? ¿Dónde está la señorita Valentina? ¿Dónde están las burleteras? Que decían Hoy no salió a River, salió a River Bueno, River no quedó salado Salado quedó Boca Pues es que... Como que yo lo tiro para el segundo No, yo pienso que cuando se actúa mal de esa manera se paga El Boca y sus directivas quisieron la plaza y ganar los puntos Obviamente escudándose en lo que fue el suceso en Argentina, en Buenos Aires Sí Y Café, obviamente lo pagaron en la cancha Sí hay que reconocer un muy buen partido del River Plate Claro Pero sin desmeditar lo que yo decía, que el Boca tiene jerarquía O sea, eso no se lo puede uno quitar al Boca Tranquila que usted tiene toda la razón Tampoco Igual no tenía que llegar Pero venga, en todas partes Yo siempre lo he dicho, ¿no? En cualquier parte del mundo, en algo bueno, en algo malo, hay un colombiano Estoy pensando yo Estoy pensando yo Sí, pásenme las imágenes de Quintero y de Borrell El muñeco de Diana Exacto Yo estoy diciendo una cosa Venga, ¿en qué parte de la historia dice que la jerarquía? ¿Cómo es que está diciendo usted de Boca? De la jerarquía Ah, eso se lo aprendió usted en una clase No, 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 no Cuando me daba de cortes Mija, le voy a decir una cosa Boca Jr. tiene toda la jerarquía del mundo Sí Pero la historia de la Copa Libertadores dirá que el papá de la Copa Libertadores para él es River Plate Hay que reconocerlo El buen hincha lo reconoce y bueno Mira, lo que usted pidió Lo que usted, claro, usted pidió a la máquina Mira, abrazándose con Donofrio El presidente de nuestro River Plate En el reino, vamos el contrato, por favor Claro, pero te cuento que ya Atlético de Madrid dijo Este muchacho ya puede venir a jugar Ah, ya puede venir a jugar acá Creo que lo van a llevar para allá Ya puede pasar del banco un poquito al césped Y ese loco de Florentino Pérez dijo Y ese muchachito colombiano, ¿qué? ¿Quién? ¿El Quintero? Eh, Florentino Pérez de Juan Fernando Quintero Dijo Por Frontero ¿Ese es mejor que James? Por supuesto Mejor que James Para mí mejor que James es Quintero James lo compró por 80 millones de euros Y ahora están 30 millones Y en esto ya lo regalan Ya no nos sirve Se lo regalamos Llévese a James Usted tiene que reconocer algo Disculpenme que se lo diga Mire, mire Usted debe reconocer algo ¿Qué? Porque tiene nuestra palabra muy horrible Debe reconocer algo ¿Qué? Usted no es hincha del equipo Usted es hincha del jugador En este caso de Cristiano y de James ¿Por qué? Porque no volvió a hablar del Real Madrid Ni imágenes, ni nada No, no, tranquila, cálmese No Estamos en una jornada de relax De los equipos sudamericanos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Cuidado que el próximo año de pronto Real Madrid vuelve y se mete en las finales ¿No? Sí Quede calladita por el equipo No Tiene fe Pues a mí no me gusta el técnico actual No me gusta Florentino Pérez No me gusta la novia que tiene Pero bueno, esperemos a ver Del Real Madrid Déjenme agradecerle a don Jorge Oliverio Muñoz El encargado de todo este aparataje Que es el Multicanal Televisión Ajá Porque el Radar Informativo crece cada día más en Gracias a Dios En comparti... Compartimiento, no, ¿cómo dice? En compartir En compartir Compartir, muy bien Porque compartimientos son como esos containers Que usted confunde con... Dios mío Bueno, déjeme, vamos con esta promo, por Dios Ay, señor de los milagros Dios mío El Radar Informativo El Radar Informativo El Radar Informativo El Radar Informativo, ahí está Un abrazo Y para Daniel Viajo A la que me dijo Usted no es capaz de presentar un video mío En pantaloneta en su programa de televisión Que lo ve, ¿no es cierto? Exhibicionismo Dije, yo lo voy a filmar Pero Dulce María filmó Filmó Y apareció Y apareció él Miren estas imágenes Ahí está Y el viejo en pantaloneta, vea De café Qué maluco, te ves en pantaloneta Y usted se ve muy bien No, yo no fui en pantaloneta Bueno, sí me la coloqué ¿Sí? Sí, sí, allá me la... Yo soy tan de malas que digo allá Dulce María, que metámonos al río Pance Claro Y yo... No, pues que no traje pantaloneta Y me dice... Pero se puede ver en roca Me dicen allá Doña Ángela me dice Se le tiene Doña Ángela Sí, señor Me la haría un abrazo para usted Muchísimas gracias Se le tiene Y se metió ahí Doña Ángela Doña Janet estaba ahí Y ahí está... ¿Quién está Dulce María? Dulce María está por ahí corriendo O sea, corriendo con el celular Ella es la que está filmando ¿Cómo va a aparecer? Muy bien Bueno, no, no, yo no Yo para nada, en absoluto Bueno, mire, café Bueno, señora No llevo nada para la casa No, en absoluto Solamente cuento Sí, venga ¿A usted qué le vende este video? A ver Es Thierry Henry, el técnico del Mónaco Sí Míralo bien Y escríbamelo usted misma Míralo bien Míralo bien Míralo bien Míralo bien Míralo lo que va a hacer Con el jugador de 18 años Mire, 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 mire Está cambiando la silla No, no, mire Mire lo que le dice ¿Qué le dice? Lo está regañando ¿Por? Porque dejó mal acomodado Muy bien Por desordenado Le pregunto yo a usted ¿Cree que es un gesto Malo del técnico Haciendo un jugador O es bueno? No, es bueno Porque es que él se convierte Como el segundo padre Entonces lo está educando También allá Y son cosas Y costumbres que no se pueden perder Pero te digo una cosa No, le han criticado Que por qué River Curlizó al muchacho Que quién se cree Pero es que él no, no, no Simplemente le dijo Venga, devuelva a silla Como de la silla Como que no ha averiguado Quien fue Thierry Henry Jugadorazo, yo Y los que café Fueron los que lo están criticando Son aquellos que no tienen modales Que hacen lo que se les da la gana Lo que se les canta Como dicen los argentinos Angelina Escuche y vea Al técnico de boca Lo que hablaba De los tres colombianos Antes del partido Contra River Antes Unas horas antes Escuche Y vea Wilma Lo va a mostrar Los últimos dos años En boca Sebastián Llegó hace poco Y se ha ganado Muchas veces El lugar Y bueno Edwin es un jugador Muy talentoso Y todos tienen La misma posibilidad Que Que los demás Compañeros Te reitero Somos 24 Y Estamos todos muy bien Y lo Lo voy a ir definiendo A medida que se acerque El partido Al comienzo Muy bien Ahí está Habló de Cardona Belleza de Cardona Que yo no sé ¿Quién no lo puso? Y no lo puso Lo mandó a la tribuna Eso no se lo van a perdonar Nunca a los de Boca Era un partido ¿Quiere que les diga una cosa? Era un partido Para Edwin Cardona Para Edwin Cardona Usted es un tipo de jugador Y usted no lo puede sentar Usted no lo puede mandar a la tribuna Usted no puede hacer una cosa de esas Pero bueno Cafefo También habrá tenido esos motivos Motivos que de pronto No compartimos Pero pues algo No sé Cafefo Oye pronto Un ejemplo Algo hizo Se portó mal Entonces lo voy a castigar Bueno Vea señorita Pucineri Ya está en la capital del Valle del Cauca Ya llegó a Panze Sí señor Mire Y recorrió Panze A darse un chapuzón Vea Vea Ahí como llega Panze La gente como es con memes Que le están diciendo Saca este petardo Saca aquel Saca el otro Saca Murillo Saca Murillo La gente no respeta Gracias del Deportivo Cali en Panze Exactamente Ahí está Sí Es un espectáculo Ahí está Pucineri Bueno esperemos le hagan casa Porque es que estos Oiga El viejo tiene una sintonía Con las mujeres Porque le vi en redes sociales Y todo Y un poco de hinchas Del Deportivo Cali Que hacía rato No teníamos Que después de este No tenían un técnico así Vea El hombre tiene una sintonía Con las mujeres En redes sociales El popular Pucineri Pucineri Esperemos que dure un año aquí ¿No? O más de un año Perdón Más de un año No lo he dicho Lo peor Un año vienen durando Los últimos técnicos ¿No? Un año y los echan Sí señor Bueno Caféfo Ahí está Y todo lo que estamos diciendo Hasta el momento Que hemos dicho hasta el momento Es patrocinado por Mele Hecho en Colombia Qué bueno Señor Son los encargados Don Tomás Por supuesto De decirme para cada emisión Del Magazine Deportivo Recuerden que por cada Compra de una prenda de Mele Usted está apoyando a jóvenes En situación de riesgo De Gamboa Fútbol Club Aparte también es una buena Oportunidad para que usted Le dé este obsequio de Navidad A esa persona súper especial Mele Hecho en Colombia Que acabaron de llegar De lanzarse una colección En Cartagena Un abrazo para ellos Muy bien Sí señor Bueno y presentamos a continuación A Daniela Giraldo Que se nos viene a continuación Daniela bienvenida Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes Angelina Y buenas tardes Caféfo Y un saludo muy cordial A todos nuestros televidentes Y en segundos Ustedes no se pueden mover De sus casas Porque ya vendrán Las cosas positivas de Cali Sharon Escuar Y Valentina Díaz Estarán con Soy de la América Y Soy del Cali También tendremos videos De nuestro alumbrado navideño Aquí en Cali Pero por ahora Veamos este video Del radar informativo Quien habló Con el presidente Del corto luar Pero en la viña En el todo se puede aparecer Espero que no Y el tema De Faber Es un tema Que yo no entiendo Yo hablo con muchos empresarios Y les digo Si lo quisieran Al grandísimo De dos metros Y goleador Pues vale Diez millones de dólares ¿Sí? Faber No es ese delantero Grandote Fuerte Pero es goleador Tiene 28 goles Y todos los años A excepción del año En que En que el proveedor Otero Le dio por inventar Y pónemelo de este Que no hizo goles Cuando él es un Delantero Es un 9 Jugando atrasito No tiene ese físico Impresionante Y todos los años Estoy que lo vendo Y que lo vendo Y que lo vendo Y no ha aparecido El gran negocio Y Cortuló Ha hecho unos esfuerzos Enormes Porque salarialmente Este contento Y él está contento Pero también Los jugadores También tienen sueños De irse a jugar A la A O jugar A equipos internacionales Y yo Todo el tiempo Tengo la obligación Moral y mental Y económica Con la institución También que invirtió Un dinero importante En la compra De sus derechos De devolverlo A vender Ese es el camino Y lo vamos a intentar Y lo vamos a tratar De hacer para este año Del Cali El tema es ese Tengo muy buenas relaciones Cortuló tiene muy buenas relaciones Con el presidente Mejía Pero el tema es Que queremos vender Y si el jugador Fuera de 20 21 22 años Que seguro Ya estaría allá Pero el jugador Tiene 26 27 años Y nosotros No podemos decir Vamos a darle vitrina En el Cali Para venderlo Es un balance De las cosas Y en el balance Pues no nos da Pero Pero si sería bueno Lo del Cali Pero nosotros Queremos recuperar Una inversión Que hicimos en el jugador El radar Informativo El radar Informativo Hola ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Los saluda Daniel Angulo Ruggeles De Fox Sports Colombia Y quería enviarle Un saludo muy especial A toda la gente Del Magazine Deportivo Que sigan construyendo Ese lindo espacio Y un saludo Para todos los que hacen Posible ese lindo programa Un abrazo Que estén bien Las cosas positivas De la Sultana del Valle En el Magazine Deportivo Vivimos por Ticali Es el tiempo Del civismo Por supuesto Es hora Del civismo Aquí en la capital Vallecaucana Y antes de irnos Con nuestras dos secciones En las cosas positivas Nuevamente Esta recomendación Que marca la diferencia A esta hora de jueves Súper sensacional Y es que en Fábrica de Dientes Tiene una opción Es una opción Para todos ustedes En esta Navidad Y siempre Porque está obsequiando Un bono Para que usted lo disfrute Hasta el 15 de Enero Del próximo año Separe su cita Al 301-571-1143 Somos especialistas En Me devuelve la imagen Por favor Yo le digo Cuando la cambiemos Querido criatura del bien Bueno Tenemos Este bono Especial Para que usted lo disfrute Ya sabe Hasta el próximo 15 de Enero Del 2019 Usted puede separar Su cita Ya Inmediatamente Al siguiente número Whatsapp Aparte Recuerde que nos encuentran Todas nuestras redes sociales Como Fábrica de Dientes Cali En Instagram Y en nuestro Facebook Como Fábrica de Dientes Bueno Línea Whatsapp Para que separe su cita 301-571-1143 Estamos ubicados En la carrera 39 Número 4 A 59 Barrio El Lido Usted llega A la estación Del mío De Tequendama Y ahí súper fácil Su mano izquierda Ahí encuentra La dirección Ahora sí chicas Vamos a marcar La diferencia Con estas dos grandes secciones Que son Soy del Cali Soy de la América Soy de la América Soy del Cali Buenas tardes Buenas tardes Angelina Un saludo cordial a usted A todos los que están En el set A Charo Mi compañera De sección Y por supuesto A todos nuestros Selevivientes Charo Muy buenas tardes Angelina Café Y por supuesto Todos nuestros Selevivientes Que están súper conectados A esta hora aquí En Magazine Deportivo Bueno Y esta sección Es para recordarle A todos nuestros Selevivientes El fútbol En paz Así como Charo Y yo Hacemos esta sección Así esperamos Que los caleños Vivan el fútbol En paz Y empezamos la información Con el Deportivo Cali El pasado martes Once de diciembre Fue presentado Oficialmente Puse Pusineri En el Deportivo Cali Charo Y es que A pesar de que dijo Muchísimas cosas Entre una de las que más Resaltamos aquí En el Magazine Deportivo Fue Que requiere Para triunfar En el Deportivo Cali Y también Qué jugadores O cómo es El perfil De los jugadores Que necesita Eso fue lo que dijo En Pance Lo que usted dice También se puede Volver realidad El día de mañana Bueno De mi parte Está la posibilidad De poder lograr La unión En este En este proceso Que inicia hoy Que esperemos Tenga obviamente Satisfactoriamente Resultados deportivos A la altura De la circunstancia Del Deportivo Cali Mandarle Este mensaje A los hinchas De que Bueno Vamos a tener Trabajo Ese trabajo Está compuesto Por mucho sacrificio Por este puñado De valores Que me parece Que es importante Lograr En este En esta nueva etapa Donde vamos A empezar Con humildad Con sencillez Con franqueza Que se lo he dicho A los futbolistas En mi presentación El día de ayer Y esperemos Poder lograr Así que Esperemos también Poder ser El personaje Que usted dice Que en el año 65 fue Villegas Bueno Esperemos que en el año 2019 Sea Lucas Pusineri Bueno Y también dice Que aquí En Cali Creemos En la Virgencita Milagrosa Y que tiene Buenas sensaciones Y que cree Que junto De la mano De la Virgencita Milagrosa Van a suceder Cosas muy buenas Para el Deportivo Cali No lo somos tantos Y acá me siento Muy a gusto En lo que fue Mi anterior club Con mi anterior plantel Rezábamos Y orábamos Todos los días Así que La verdad que también Acá en el Deportivo Cali Sé que Son muy creyentes La Virgencita De la Medalla Milagrosa Que es la que está Cuidando Y protegiendo En la concentración Del plantel Me acerqué A saludarla Y bueno Fiel devoto De la Virgen De la Medalla Milagrosa También que esperemos Que nos ayude A lo largo De todo el año Saludos Y también Para finalizar Dijo Que tiene Objetivos Muy claros Con el Deportivo Cali Y que espera Que esos objetivos Se le cumplan Así como se le han cumplido Algunos técnicos Que no han sido De alto reconocimiento En el Deportivo Cali Entonces Pusineri Espera Que todos los objetivos Se le cumplan A pesar De que actualmente Pues Ha venido De muchas críticas Que sí Que viene un equipo De la B Que este es de la B Que no sé qué Entonces Que él espera Que todos los objetivos Que tiene Tanto con el plantel Con la hinchada Se le cumplan Y eso fue lo que dijo Bueno Ya hablamos Del Deportivo Cali Esperemos que La verdad Todos acá Somos criticones Y como lo decíamos Anteriormente Angelina lo recargó Que a veces vemos Con ojos pequeños Alguien que puede ser Muy grande Y de verdad Vimos el caso Del señor Director técnico De América Torres Que venía de la B Y hizo una excelente Campaña con América Lo ascendió Cosa que no pudo hacer Ningún técnico Entonces no tenemos Que menospreciar A alguien que viene de la B Entonces esperemos Que ojalá le vaya muy bien Y que demuestre Por qué lo trajeron A dirigir a un equipo Y por qué pudo ascender A Cucuta Recordemos que Cucuta Lleva muchos años En la B Y que ningún técnico Lo había podido hacer Sí Charon Y es que a pesar De que A pesar de que Él ya tiene Sus objetivos claros Ya se los expresó A sí mismo A los jugadores Al cuerpo técnico Y a las directivas También a la hinchada En la rueda de prensa Esperamos que Con la ayuda De esa origencita Que él ya Tanta fe le tiene Y con la ayuda De también los jugadores Y nosotros Como hinchas Lo apoyemos Ni siquiera ha empezado Su primer entrenamiento Y ya lo estamos Ya lo están menospreciando Y eso es lo que pasa En el Deportivo Cari Que no dejan Que los procesos Se den como es Por eso un técnico Llega y ya lo están sacando Un técnico llega Y lo están sacando Y después el equipo Juega como una forma La defensa pésima Y así Así que esperamos Muchos éxitos Para Pusineri Y ahorita ¿Qué tenemos en América De Cali, Charon? Bueno, en América De Cali Hizo una excelente campaña Pero no vamos a hablar De los grandes Este tiempo Se estamos dedicando A los que verdaderamente Les han dando De qué hablar a la América Vamos a hablar De la categoría De Gerson González El director técnico De la Sub-20A La cual se ha hecho Pero lastimosamente El día de ayer Quedaron eliminados Frente a Orso Marzo El cual empate Está jugando ya La semifinal A un paso De llegar a la final Del torneo No les he dicho ¿Qué torneo? Disculpen Adelantándome el tema El torneo Es uno muy famoso Acá se llamará Copa Telepacífico En el cual es Una competición Local, regional Por decirlo así Donde varios equipos Del Valle del Cauca Participan En los cuales Está el Deportivo Cali Está la América Está Orso Marzo Están las locales Porque también Tienen la oportunidad De que las personas Se inscriban Si hay un equipo En la cuadra O algo Que esté formado Que tenga un técnico Y que sea algo Que de verdad Tiene jugadores También da la oportunidad De que se inscriban Para Telepacífico Llenar los papeles Y listo América de Cali Tiene la tradición De participar cada año Y siempre llega a la final Lastimosamente En este 2018 No fue lo que Siempre sucede Y quedó eliminado El día de ayer Contra Orso Marzo En un total De uno por uno En lo que fue El duelo Ya en los penales Quedó eliminado Tres por uno Porque el equipo Escarlata No los pudo concretar Lastimosamente Fue lo último Que hizo ya La América En este año Y hay varias noticias Pero eso lo tendremos El día de mañana Aquí en Soy de la América Porque hay varias curiosidades Valentina Por ejemplo Ya no va a ser más Adidas El patrocinador oficial De América de Cali Pero el día de mañana Les vamos a contar Quienes va a ser La nueva persona Que vista A este excelente equipo Y eso fue todo aquí En Cosas Positivas De la Sultana del Valle En Soy del Deportivo Cali Y Soy de la América Pero ahora vamos con Diana Rendón Que nos va a contar Que se viene más adelante Aquí en Magazine Deportivo Así es Charon Y en segundos Volveremos con información Del River Play Yo les estaré dando Cultura deportiva Con información De la figura del River Que es el muñeco Gallardo También viene Nuestro director Cafefo Con espectáculo deportivo Y Daniela Giraldo Nos tiene información De la Liga Águila Por ahora Los quiero dejar Con este video Que no tiene que ver Con el fútbol Pero en sí Es algo que es Cosas Positivas De nuestra hermosa Ciudad de Cali El alumbrado De este año El alumbrado De la Liga Águila 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están a la venta los abonos para disfrutar los desfiles de la 61 Feria de Cali. Adquírenlos en los puntos de venta autorizados o cómpralos a través de www.colboletos.com. Más información en el 661-1111. Póngale salsa a esa alegría. Conoce los cierres viales que tendremos por motivo de la versión número 61 de la Feria de Cali. Para la realización del primer evento de Feria del Salsódromo, la autopista suroriental estará cerrada desde el día 24 de diciembre a partir de las 9 de la noche en sentido sur-norte, desde las carreras 56 hasta la carrera 39. Por esto, si usted necesita desplazarse en vehículo hacia el norte de la ciudad, podrá usar vías alternas como calle 1, calle 5, calle 9, calle 13, calle 14, calle 16 y calle 25. El día 24 de diciembre estarán habilitadas las carreras 39, 44, 50, 56, 66 y 70 para cruzar la autopista de un lado al otro. Muévete informado en la versión número 61 de la Feria de Cali con la Secretaría de Movilidad. Muévete informado en la versión número 61 de la Feria de Cali. Trabajo de corazón. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman, ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales, fiestas de fin de año y para toda la familia, amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas wifi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del Estadero Río Pance el sitio por excelencia de la recreación caleña. Llámanos y haz tu reserva, 318-318-2222. Después del puente de la vorágine y a la derecha, Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman. Amigos y amigas, hoy estoy aquí para que nos concienticemos de la importancia de estar atentos a la detección temprana del cáncer de seno. Actualmente, el cáncer corresponde a la segunda causa de muerte en Colombia. Por eso, quiero invitarlos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Asistir a una cita médica de control anual. Si tienes más de 40 años, realízate la mamografía una vez al año. Además, hazte el autoexamen una vez al mes para asegurarte de no tener ninguna masa extraña. En tus manos está la posibilidad de combatirlo. Tócate, ponete la mano en el pecho. El cáncer de mama es una realidad. Desde la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo El punto que marca la diferencia Y en segundos hablaremos sobre el espectáculo deportivo. También estará Diana Rendón, quien nos hablará sobre la cultura deportiva. Valentina Díaz vendrá con el Mundial de Clubes y Sharon Escuad nos traerá noticias diferentes al fútbol. Todos y mucho más aquí en el Magazine Deportivo. Ahora, vamos con nuestro director Café Boque, que tiene un mensaje muy importante. Por supuesto, el mensaje muy importante que le tengo a usted, mi estimada Daniela y a todos los televidentes es que en este mes de Diciembre conduzca sin tomarse un solo trago, conduzca como se dice normalmente, ¿no es cierto? Sí, sí señor. Sepa de que hay alguien que lo ama y lo espera en casa. Por supuesto, aparte también, pues hay personas que también están esperando en casa. Claro, claro, esa persona, esa niña, ese niño, ese joven. Ese pobre animalito también, los perritos. Claro, ese animalito que es una mascota, algunos le llaman Tomás a la mascota, otros le llaman Jackson, otros le llaman Jonathan a las mascotas, otros le llaman Caféfo a las mascotas también. Sí señor. Bueno, muy bien, su animalito, un abrazo para todos ellos y todos. Yo me refiero a los perritos abandonados de la calle Caféfo. Sí, sí, un saludo para ellos, claro. Y ese es el mensaje de movilidad que trae la Secretaría de Santiago de Cali Caféfo. Bueno, muy bien, nos vamos con ese mensaje. Tendremos por motivo de la versión número 61 de la Feria de Cali. Para la realización del primer evento de Feria del Salsódromo, la autopista suroriental estará cerrada desde el día 24 de diciembre a partir de las 9 de la noche en sentido subnorte, desde las carreras 56 hasta la carrera 39. Por esto, si usted necesita desplazarse en vehículo hacia el norte de la ciudad, podrá usar vías alternas como calle 1, calle 5, calle 9, calle 13, calle 14, calle 16 y calle 25. El día 24 de diciembre estarán habilitadas las carreras 39, 44, 50, 56, 66 y 70 para cruzar la autopista de un lado al otro. Muevete informado en la versión número 61 de la Feria de Cali con la Secretaría de Movilidad. Muy bien, un abrazo para el doctor Juan Carlos Sorobio y toda la gente de Movilidad. Para Mazzonga, un abrazo muy especial. Para todos ellos, para William Bermúdez también, que están siempre en sintonía de su radar informativo. Y de el Magazine Deportivo, los dos. Radar Informativo y Magazine Deportivo. Oiga, a propósito, qué bueno cuando empiezan a mandar de los barrios, nosotros nos gustan las cosas positivas de Cali, pero estamos de la mano del radar informativo que lo dirige a nivel general el doctor Jorge Oliverio Muñoz y en lo periodístico este servidor. Pero bueno, mire, la gente nos mandó, mire, vean y escuchen lo que se habla en este video de unas cosas chéveres que están haciendo en el distrito de Agua Blanca en un sector conocido como Villa Mercedes. Valores. Valores. No la piense más. La oportunidad de darle los regalos del 24 a la familia. Acuma a 3 mil o 5 mil. Acuma a 3 mil o 5 mil. Ropa nueva, es ropa nueva, bueno, es ropa nueva, a todos, a tres mil, a cinco mil, aprovechen, aprovechen. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jennifer, hacemos esto con el fin de ayudar, de sembrarle a unos niños de Villa Mercedes, esa es como una 21, poderles ofrendar con mucho cariño. Nada de eso es con ánimo de lucro, todo es para bendecir a otras personas. Lo bueno de todo esto, Café, es que es ropa 1A y de todas las marcas, a Villa, a Nike, y es ropa de un almacén que ellos tienen y sacaron para poder subastar y darle la bendición. A toda esta gente que tenga la posibilidad de estrenar, como puedes ver hasta los mismos agentes de policía, los niños agentes de policía se han arrimado a comprar y con el beneficio de ayudar a los más pobres. Y los fondos que se recauden es para los niños de una comunidad muy pobre, muy pobre, del barrio Villa Mercedes. Estas son las labores y para el radar informativo, para ti, Café, es Jorge Cardona, el veedor ciudadano, en todo lo que tenga que ver por el bien del pueblo de Cali. Un saludo muy especial a Villa Arpía, que es una finca que se ha creado en el norte de la capital del Valle del Cauca, Villa Arpía. Que tiene cinco víboras. Sí, exactamente, se llama Villa Arpía. Y con cinco víboras. Muy bien, una verraquera de... Y nos va a invitar... El eslogan es Somos las víboras que usted necesita. Exactamente, nos invitó Esteban Janamillo. Esteban. Villa Arpía se llama. Ya disfruté durante tanto tiempo de la... Bueno, el próximo mundial en Qatar... Sí, hay que llevar mucho abanico, porque el calor... Mire en el avión en que usted como dirigente puede viajar. Mire el tipo de avión que van a tener los jeques. Bueno, los jeques. ¿Cuándo es el mundial? ¿2020, no? Desde mi... no, 22. 22, bueno, 2023, ahora nos va a cortar. Desde el 2019. Sí. Bueno. Café, usted no se ponga con esas bromas porque no le quedan. No, tranquila. Cuidadito, Café. Oiga. Bueno, señor. Diga, en el libreto se cae en Indiana. No, no, claro, es que por eso. Con el muñeco Gallardo. Con el muñeco Gallardo. Su muñeco, su gallo. ¿Por qué gallo? Porque si los demás son gallinas, él es un gallo. Míralo, míralo, míralo. Porque él es que es un comandante. Ya quisiera usted tener en el Boca Juniors al mellizo haciendo todo lo que ha hecho este. No ha podido. No, pero yo no me estoy burlando de... Y mellizo, no, usted está burlando de gallardo. Yo no me estoy... Además es un gallardo, es todo gallardo. Sí, cómo no, cómo no. Café fue engano, ante toda la imparcialidad, primero porque va en mí, y segundo porque usted me lo enseñó cuando fue mi profesor, y hay que ser imparcial. Y yo cuando llegué el domingo a mi sacrosanto hogar, yo le dije a usted... Por lo que le colocaba uno en cada nota. ...que me decía el título de River Plate. Usted lleva del bulto en la nota, ¿no? Usted está diciendo mentiras que usted nunca me puso un uno. Claro. Usted, de pronto un dos, pero un uno tampoco me rebajó en la calificación, Café. Bueno. No, no me recuerde el día que mis compañeros ganaron un 5 a costillas mías y yo me gané un 3.5. No me recuerde el día que yo le dije, señorita, si usted no está a gusto con lo que yo, déjame el favor y abandone el sitio. Y usted no me recuerde porque usted me sacó. Bueno, correcto. Bueno, vamos con Diana. Con Diana. Que nos tiene la cocina de Portiela, ¿hay algo? A la otra semana, si Dios quiere, en la comunicación. Jaime Echeverry y Loaiza, educamos para la comunicación. Esta cuña no la pagaron, pero lo hacemos con mucho gusto. Varilla a bordo. Sí, señor. Diana, adelante. Así es, Café, Foy, Angeline, iniciamos con cultura deportiva, hablando del muñeco Gallardo. ¿Cuántas veces ha quedado campeón con el River Plate? Le ha ido muy bien. En el 2014 fue un buen título que consiguió, que fue la Copa Sudamericana. El primer semestre del muñeco trajo el primer título internacional en 17 años. Tras eliminar a Boca en las semifinales, el millonario se consagró al derrotar al Atlético Nacional en la final. La Copa Sudamericana en el 2014 también fue un buen, ¿cómo se puede decir? Una buena campaña que hizo el muñeco Gallardo acerca de este triunfo que consiguió de la Copa Sudamericana en la Copa Sudamericana 2014, donde le ganó a San Lorenzo y pues lo derrotó uno por cero en los dos partidos para quedarse con un nuevo título internacional. En la Copa Libertadores, el punto más alto del ciclo después de eliminar nuevamente a Boca en un certamen internacional. Esta vez en octavos, el millonario volvió a levantar el trofeo más importante del fútbol sudamericano tras 19 años al derrotar a Tigres en la final. Eso fue en el 2015. Copa Suraga Bank 2015, el inexplicable certamen que enfrenta el campeón de la Copa Sudamericana con el ganador de la Copa G de Japón, le sirvió al muñeco para sumar el cuarto título de su ciclo con una cómoda victoria de un 3 por 0, teniendo en cuenta que también esto fue algo muy bueno para toda la hinchada y por supuesto para el muñeco Gallardo. La Recopa Sudamericana 2015, tras conseguir el título del 2014 como campeón de la Sudamericana, el año siguiente definió y se consagró y pudo conseguir la victoria ante Santa Fe, el equipo colombiano. En la Copa Argentina 2016, obligado a ganar para poder jugar la Copa Libertadores 2017. El millonario le apuntó todos e hizo una buena campaña donde ganó 4 por 0 sobre y esto fue ante Rosario Central en la final. Fue el primer título a nivel local de Gallardo. La Copa Argentina 2017, en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Lanús y tras superar a todos sus rivales, logró retener el título frente a Atlético Tucumán en Mendoza y en la Recopa o en la Supercopa Argentina 2017. 2017, el millonario llegaba en su peor momento, pero se hizo fuerte en Mendoza y terminó superando 2 por 0 a Boca en una final histórica para levantar la Supercopa Argentina 2017. Y ahora vamos a hablar acerca de la Copa Libertadores, que fue un triunfo de él, que fue en el 2018 a pocos días, donde se disputó la final, una de las finales más esperadas y una de las finales más polémicas de todas, River superó a Boca en el Santiago Bernabéu por un 3 por 1, luego de 2 por 2 de la ida disputada en la Bombonera. Teniendo en cuenta que este fue un partido muy interesante, tanto para River como para Boca y lo más esperado fue que fue gol de Juan Fernando Quintero, un colombiano, que esto en sí queda para la historia. Tanto para Barrios, que juega en el Boca, que se hizo la expulsión, tarjeta roja. Para mí no fue roja, pero pues lamentablemente le sacaron la roja. Y en ese caso River, que fue el campeón de la Copa Libertadores 2018. Esto fue todo en Cultura Deportiva, acá en Magazine Deportivo. Salud para Angelina y Magazine Deportivo. Un saludo para Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. ¡Gracias! ¡Libre! ¡Uy, qué bacano! ¡Café, Fauxet! ¿Qué puede ver el apuntador? Esas bolas están estáticas allá, obviamente, es lógico, ¿no? Por supuesto, Café. Lo que está en el otro lado. No la vaya a dañar, porque se quedó una kiripiórica que tenía hace unos segundos. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, no faltaba que usted me pegara como... Está como perdido usted, ¿no? Más o menos, sí, exacto. Bueno, mire, estamos a nombre del abogado. Vamos a hacer el alegato deportivo, ya tengo una pregunta para cada una. Pero, vamos a hacerlo a nombre de la abogada. De la doctora Yamilet Parra Lagarejo. Con ella usted encuentra asesorías jurídicas en derecho penal, administrativo, civil, de familia, sucesiones, laboral, seguridad social y aparte es conciliadora. Conciliadora Café Pola encuentra en el centro de la capital Vallecaucana, exactamente en la plaza Caicedo, en la siguiente dirección. Carrera cuarta, número 1133, oficina 503 del edificio Ulpiano Lloreda, Yamilet Parra, hotmail.com, teléfono 883-6605 y la línea WhatsApp 312-246-0080. Faltan ahora exactamente, ¿cuántos? Faltan ocho minutos para que sean... Seis minutos, sí. Seis minutos, bueno, yo tengo aquí siete, pero en realidad faltan siete. Bueno, muy bien. Siete para las cinco. Para las cinco de la tarde, aquel terreno. Bueno, pregunta del millón. Pregunta. Para el millón por esa... Es un fracaso lo del Atlético Junior de la noche en la Copa Sudamericana, no hemos hablado nada, pero al comienzo usted lo hizo, digo yo pues en cuanto se repite a una sección. Sí, usted lo minimizó. Exactamente, bueno, tranquila, cálmese. Diana, ¿es un fracaso para usted que Junior de la noche no ganara la Copa Sudamericana? Para mí sí es un fracaso porque pues se le dio la oportunidad de ser campeón y creo que se la mereció desde la ida, se le vio el nivel que tenía y fue superior a Paranaense, pero lasimosamente no fue concreto y eso fue lo que le faltó. Tuvo errores en los puntos penales y por eso pues eso se le dio la derrota, pero teniendo en cuenta que sí es un fracaso, porque se le dio la oportunidad de ser campeón de la Copa Sudamericana y no lo consiguió. Harland no sé qué le pasó sabiendo que él es muy bueno cobrando penales, pero yo creo que esos son los nervios y no es tan válido, pero uno lo entiende porque eso es falta de profesionalismo como dicen algunos hinchas de Junior, pero para mí sí es un fracaso. Muy bien. Yo le dije a mi papá anoche es que nos estamos viendo el partido, si el Junior llega a penaltis, pierde. El colmo es que usted le haya dado dos oportunidades y digamos que ayer ya acabándose el partido en tiempos de reposición de los minutos complementarios y lo votan, no, hágame el favor. Pero también invito a que los hinchas también le tengan presencia a sus jugadores. Uno como deportista llega a momentos donde son tensionantes y son llenos de nervios y de verdad que como decimos por aquí, cualquiera la pueden barrar, pero si el Junior tuvo con que haber ganado, pero no hizo gol cuando lo tenía que hacer y como dicen por ahí, el que no los hace, los ve a hacer. Para usted, Valentina Díaz. Valentina. Sí, sí, yo opino lo mismo que mis dos compañeras, es un fracaso, ya que si votaron el penalti en Barranquilla, no lo convirtieron, yo creo que eso y creo que eso debe ser una posibilidad de entrenar que deben hacer los técnicos y los jugadores. Es una posibilidad de que el partido se vaya a penales, entonces es una posibilidad de que todos los jugadores estén finos en ese tema porque es una final y todo puede pasar, como puede que se resuelva en los 90 minutos o como puede que se resolvió como ayer en tiempo de penal. Entonces yo creo que todo eso faltó como más trabajo porque lo votan en Barranquilla, después Harlan también lo vota y después Teo, que es uno de los máximos referentes del Junior, también lo vota. O sea, ya viera habiendo ayudado y habiendo tapado ese penalti, queda casi que la serie empatada, digámoslo así, y llega y uno de los máximos referentes que es Teo Gutiérrez lo vota. Entonces yo creo que en esos momentos ya jugadores ya de altísimo nivel y tan profesionales no pueden pasar por una cosa de estas. Yo creo que, yo sé que son seres humanos y que digamos todos tenemos nervios, pero yo creo que hay que hacerlo de hierro ya después de tantas experiencias en el caso de Teo Gutiérrez. Bueno, uno, dos, tres, van tres con fracasos. ¿Para usted, Charon, es un fracaso lo de Junior? Bueno, la verdad sí lo es, porque yo creo que en una instancia tan importante como lo es una competición internacional, yo creo que uno también tiene que prepararse no solamente para competir los 90 minutos dentro de la cancha, sino que uno sabe que en el fútbol todo es posible y que puede llegar y que muchos finales se han definido por penales. Entonces yo creo que eso también fue cosa del técnico de no prepararse, viendo lo que había pasado en Barranquilla, no calentar. Y por ejemplo, como lo decía mi compañera Valentina Teófilo Gutiérrez, tanta experiencia encima que tiene y como cobró eso de horrible, porque la verdad eso fue un cobro horrible. O sea, es que no pasó ni cerca al arco. El balón no ha aterrizado todavía. Eso lo devolvió ya a Barranquilla. Ese balón viene aquí volando, pero aquí pasó, véalo. No, la verdad es que eso fue. Es una compañera de Messi en la Copa América. Yo no sé a quién le mandó la pelota. Le está viendo si, a ver, el no técnico de América. A San Pedro. Yo no sé quién le habrá mandado, pero mínimo llegar a Barranquilla, supongo, porque fue una cosa horrible. O sea, Viera, aunque bueno, Viera siempre ha cobrado bien los penales. Pero es un cinismo que un arquero, que es arquero, cobre mejores penales que un delantero, que un mediocampista, o sea, es algo cínico. Entonces yo creo que Junior lo tuvo todo y no hizo nada para ganarse el título. Junior, tu papá, Angelina, ¿cuál es su concepto? Bueno, ya reuniendo todos los conceptos con los cuales estoy de acuerdo yo. Bueno, esta mañana yo compartía una frase con algo de sarcasmo para una persona en especial en una de mis historias y es lo siguiente. Yo creo que uno se debe considerar ganador, ¿cierto? Porque todos somos ganadores en cualquier área de la vida. Pero tampoco podemos pensar que siempre vamos a ser ganadores porque hacemos bien nuestro trabajo. Porque va a llegar el momento en que existe una persona a la que todo el mundo minimiza y resulta que esa persona se le va a comer el mandado, como dicen en México. Entonces, ¿qué pasa? Eso sucedió con el Atlético Junior. La verdad, a mí, ese penal mal cobrado antes de irse a los penales, para mí eso es patético. Hasta mi hija hubiese cobrado excelente ese penal. Yo lo cobré en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Yo lo cobré en esa instancia, Capepo. Y lo hice muy bien. A todo el ángulo de los... Sí, señor. Hasta barra tú. Entonces, yo creo que ese temita de... Sí, yo sé que los nervios, que la presión, que un estadio distinto, no. Pero todos son profesionales. Ya están acostumbrados a eso. Eso no es cuenta de que hoy se levantaron siendo futbolistas y les tocó ir a jugar una final de Copa Sudamericana. O sea, que fracasó por eso. Un fracaso rotundo. Y yo se los di... Como usted, anoche discutió, usted decía que sí, que el Junior había hecho un buen partido. Yo que le señalaba a la pantalla. Hice un buen partido, pero ¿quién está celebrando? Claro. El rival. Yo sí... ¿Qué? ¿Va a defender al Junior? No, yo sí lo voy a defender a la institución. Yo le llevo la pantalla de cerro. Venga, pues, explico rápidamente. A ver, explico. Yo pienso que no es un fracaso para Junior. Es un fracaso... ¿Ando, pues, lo va a pasear? No, no es un fracaso para... El técnico no tiene la culpa. A ver, Junior gana bien. No ganan cinco millones de post cada uno mínimo. No, esos ganan bien. Los jugadores de fútbol, perdónenme, pero un equipo como Junior duermen bien, viajan en avión bien, comen bien, se alimentan bien, los hidratan bien, ¿no es cierto? Tienen unos hoteles espectaculares y los entrenamientos les dan como unos preparadores físicos para ellos también. No, no, no. Yo digo que no es fracaso para la institución. Junior merecía ser campeón de la Copa Sudamericana porque fue más que paranaense, ¿sí me entiendes? A mí me parece que es fracaso para jugadores como Teo Gutiérrez. Para mí el gran fracasado de este torneo para la Copa Sudamericana no es Junior, no es Comezaña y no es Harlan. Para mí es Teo Gutiérrez. ¿Por qué? Un peladito hermano que no tiene más de 20 años de edad, que se atrevió, tuvo la... No, lo que sabemos, lo que debía ahí exactamente. Exactamente, faltaban 8 minutos para acabarse, faltaban 8 minutos, Junior concreta de penal con ese pelado y queda campeón de la Copa Sudamericana. Jugador como Teo Gutiérrez tiene la jerarquía, no solamente por los chismes de que le quita a las mujeres a los demás ni mucho menos ni nada, no tiene la jerarquía. Es un jugador que marcó gol en un campeonato del mundo, hermano, le tiene que pedir y decir yo cobro acá, porque con esto vamos a ganar. ¿Sí me entiendes? Es que ahí era donde yo le decía... Entonces para mí, para mí teniendo un jugador como ese, el que fracase es el jugador, el talentoso. Yo le decía a usted, por eso yo le decía a usted, anoche, venga, no lo va a cobrar Teo, ¿por qué no lo cobra Teo? Ay, yo sé, yo muchas veces he dicho que hay que dar la oportunidad porque hay que darla, pero venga yo, en estos casos es como en cualquier trabajo, es de experiencia el que debe sacar la cara. Porque usted como le va a dar la oportunidad a un muchacho de esos, es un partido definitivo, o sea, es que no es el partido anterior ni los dos últimos partidos. No, pero, vení, ellos vienen cobrando penales, no, no, no. Pero añadí esa venta ya. Ellos preparan para cobrar penales, no me van a decir ahí. No, eso sí, eso sí. Si Angelina, usted fue capaz de cobrar en el Estadio Pascual Guerrero cuando habían unas 200 personas, usted fue capaz de atreverse y le hizo el gol a todo el ángulo que por ahí está en un video. Venga, usted lo hizo una vez y usted se preparó mentalmente para hacerlo, ¿entiendes? Sí. Pero los jugadores de fútbol todos los días se preparan para eso. Entonces, en ese aspecto uno que pobrecito nada, para mí es fracasado fue el señor Teo Gutiérrez. Junior, tu papá. Carrizo, ¿puedo decir algo? Sí, finalmente. Uno como hincha lo que no perdona. ¿A un hincha de Junior? No, me refiero a que si hubiese sido, digamos, el Cali. Uno como hincha lo que no perdona y uno entendiendo y es que, listo, todos son humanos, todos cometemos errores, es que se coman tantos penaltis. El de Barranquilla, el de ayer antes de irse a penaltis y tras de eso votaron dos penaltis. O sea, el arquero viera, hizo, o sea, él hizo lo más, ya le faltaba hacerlo y lo votan que en el palo, o sea, yo siempre he dicho y lo voy a confirmar siempre, un penalti se patea duro. Mejor dicho, si usted le quiere buscar el ángulo, usted es experto, hágale. Si usted es bueno buscando ángulo, si yo también digo, si usted es bueno buscando ángulo, le hizo, pero péguele, duda si sea en la mitad, que si el arquero se la coge, o usted lo mete con arquero y todo, o mejor dicho, a ese arquero no le queda nada. Pues si le saca la ira al arquero, no en serio, pues el arquero ya está preparado por algo ese arquero para que tapee lo... Un ejemplo claro, ayer cuando cerró el Paranaese ya el último, el último, el último gol que le dio la victoria, ¿para dónde tiró ese jugador? Allá, un riflonazo, viera que, lo vio pasar, no tuvo ni reacción, no tuvo ni reacción. Un balón en un penalti se pega el duro y ya. Sí, estamos de acuerdo. Y ya pasa por la liga porque ya tiene la ventaja, pero anímicamente el junior está mal. No, que va a estar mal junior. Ay, está mal. No, no, no. Anímicamente está mal. No, para anímicamente. Ya porque tiene la ventaja. El jugador es muchas veces como el mercenario. Puede haberse equivocado matando a la propia familia, pero a la siguiente semana hay otro pajo de billetes grandísimos y le dicen, esto es si hace otra misión. Sí, pero no es lo mismo, café. Pero, 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 yo creo que con los tres goles que tiene de ventaja. Por eso. Junior va a ser campeónico. Por eso. No, 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 no. No, 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 no. Miren lo que pasó al Cali con el Nacional. Se nos fue ahí la imagen de, de ese lado. Tiene la ventaja, pero pues, todavía hay que esperar. Sí, sí. y usted está sacando que sí, que la tenemos clara, que yo no sé qué que tiene tres goles de diferencia que yo no, Caféfo usted controle esos tiempos Caféfo, que por estar desconfiado es que pasó lo que pasó anoche minimizando al rival, no estén minimizando al Medellín, que ojo es un equipo colombiano, es un equipo que de pronto ya mantiene más en o sea, está como socializado entonces ya conoce la estrategia al rival, entonces no minimizando a Caféfo Venga, Chuletica, déjeme lo de los ladrones y todo ese cuento que hay para el video para mañana, mañana lo pasamos, más bien vamos con lo de ciclismo, porque Charon Escobar nos tiene rápidamente ciclismo, ¿no Charon? Bueno, lo que pasa es que uno de los acontecimientos más fiestas del ciclismo a lo que lleva el momento, es que nada más y nada menos que el grupo Sky de Inglaterra, dijo que se despide del ciclismo en la próxima temporada, este miércoles la empresa de medios de telecomunicaciones británicas, Sky anunció su retiro del ciclismo una vez termine la temporada de dos mil diecinueve, si bien mencionó, es que la posibilidad de que el equipo continúe bajo otro nombre, dice que no puede llegar a comprar otra compañía, si no, se definiría totalmente su adiós todo depende de ver si logran vender como tal al equipo y conseguir un grupo nuevo, si no, se desaparecería de todo esa compañía por otra parte, tenemos que los premios del comité han sido excelentes para la liga colombiana, Katherine Ibargüen es la mejor atlética de Colombia y el comité lo confirmó así gracias a su excelente participación que tuvo en este dos mil dieciocho lleno de premios, lo cual le hizo muy bien y también arrozaron otros deportistas tanto como lo fueron nada más y nada menos que la tercera posición se lo llevó el gimnasta Josimar Calvo el cual es uno de los favoritos y ha demostrado por qué es uno de los preferidos al momento de participar en estas ligas también la señora Katherine Ibargüen además de ser la mejor atleta demostró y dijo que estaba muy orgullosa de llevarse este premio para Colombia y que se lo dedicaba acá a Colombia porque sabía que hay mucho talento por explotar y que espera que cada vez el deporte, que no solamente el fútbol sea el centro de atracción y que no otras disciplinas también sigan desarrollándose correctamente como lo ha sido la de ella dijo además que sentía muy orgullosa por los otros atletas colombianos que habían sido nominados y que habían quedado en las diferentes casillas como lo habían sido los gimnastas también los varios tenistas caleños que fueron nominados y que lastimosamente no ganaron pero se dieron una buena competición en las Open que se llevó este año a cabo esto es todo lo que tenemos por ahora en ronda informativa ahora nos vamos a ir a esperar a nuestro experimentado Caféfo que nos va a hablar de lo que viene más adelante Caféfo por supuesto que sí ya les estoy comentando a todos los televites esa foto en ese video es muy chistoso definitivamente me encanta ese video porque pues muestra a un personaje que quiso hacer algún día ciclismo y terminó fue cayendo pero voy a preguntar rápidamente a las dos que nos quedan por supuesto rápidamente para irnos porque le agradecemos mucho a los muchachos hoy en el máster espectacular como siempre a Gustaviño a Don Chuleta el solitario y por supuesto también a Esteban Jaravillo Valentina Mundial de Clubes que nos preguntan por acá y el Mundial de Clubes que Valentina ya comenzó como es el cuento del Mundial de Clubes Valentina Díaz o está allá Sí Caféfo y es que el Mundial de Clubes se disputó el primer partido ayer de repechaje que lo disputaron el Al Ain y el Tim Wilton dejando en el partido un empate de 3-3 pero en penales dejó de ganador al Al Ain que se llevó la victoria con 4 a 3 penaltis los cuartos de final se disputarán el sábado 15 a las 8 que será el Cachima y el Guadalajara el semismo sábado 15 pero a las 11 y 30 de la mañana disputará el Tunis versus el Al Ain los cuartos de final también recordemos que River Plate y Real Madrid por ser campeones pues el Real Madrid de la Champions League y el River Plate de la Copa Libertadores 2018 ya están posicionados en la semifinal que será el martes 18 el River Plate está esperando contrincante y juega a las 11 y 30 igual que el Real Madrid que juega el miércoles 19 esperando contrincante el partido del tercer lugar tendrá lugar el sábado 22 de diciembre a las 8 y 30 y la final será el 22 de diciembre a las 11 y 30 también recordando que estábamos esperando la incógnita de quién sería el ganador de la Copa Libertadores entonces por todo este proceso el Mundial del Club se retrasó digamos que un poquito pero ya habiendo este fin de semana disputado la final de la Copa Libertadores y ya se sabe que el River Plate es el que va a participar aquí por Sudamérica entonces esperamos las mejores de los éxitos para el River Plate que tiene dos colombianos muy bien perfecto permítame y cerramos entonces antes de que Angelina despida la sección nuestra coordinadora Daniela Giraldo rápidamente cosita datos precisos de la final próximo domingo Junior contra Independiente Medellín así es café recordemos que este 8 de diciembre se jugó la final de ida de la Liga Águila donde el Junior sacó una ventaja muy buena con 4 goles por 1 el 16 de diciembre se jugará la final de vuelta o sea este domingo para que ustedes estén muy pendientes a las 4 y media de la tarde recordemos que el Junior ayer jugó la final de la Sudamericana pues donde lastimosamente perdió y como lo veníamos diciendo ahora en nuestro alegato deportivo para mi Junior viene con un desgaste físico y anímico esperemos que estos este domingo pues puedan salir adelante y todo esto del partido de la Sudamericana lo hayan dejado atrás también recordemos que el equipo de Independiente Medellín es un equipo paisa que son muy fuertes y les gusta jugar al todo por el todo no nos podemos confiar de que porque el Junior ya lleva una ventaja de 3 goles pues ya va a quedar campeón no cantemos victoria porque todavía quedan 90 minutos por jugar el mejor de las suertes para estos dos equipos y esperamos que como decimos aquí gane el mejor por ahora vamos con Angeline y eso ha sido todo aquí en la Liga Águila muchísimas gracias a la señorita Daniela Giraldo y recuerden que les tengo una recomendación también para finalizar año y es que los kits de limpieza con mi amiga María Claudia Forero Mejía ya están disponibles recuerden que es angióloga y terapeuta y usted la puede encontrar en las redes sociales como María Claudia Forero Mejía con ellos se va a encontrar terapias de reiki canalización todo lo relacionado con el tarot angélico con este como se dicen a ver este todo relacionado con los ángeles y yo les aclaro como siempre no es nada de brujería claro las sonrisas también son importantes para marcar la diferencia pero estoy hablando en este momento de María Claudia Forero Mejía bueno es una recomendación súper especial kit de limpieza que tiene champaña saumerio viene con la sal marina este y viene todo lo relacionado obviamente para que usted marque la diferencia y cierre el año como se debe con ella y van a encontrar terapias de reiki para que obviamente usted lo aprenda para que lo tenga presente en su vida y sea el punto que marca la diferencia recuerden que estamos bajo la dirección de Carlos Fernando Forero Café porque el deporte y la moda siempre hacen parte de nuestra originalidad y nos vemos mañana si Dios quiere si usted tiene un negocio y lo quiere promocionar aquí está el magazine deportivo tres veinte siete veintisiete ochenta y tres veinticinco y la próxima semana el viernes de la próxima semana si Dios quiere es nuestro cierre de año hasta la otra semana trabajamos así que muy pendientes besos deportivos chao desde la capital del valle del cauca transmitimos en directo magazine deportivo el punto que marca la diferencia lesió y y y y y y y